Julio, nada, queríamos arrancar por ahí con lo que serían los inicios de tu carrera, si se puede decir. Durante la década del 60, a finales de la década del 60, formabas parte del grupo Underground, tenemos entendido, donde también estaba Edgardo Kozarinski, Miguel Vejo, Bebe Camín. Queríamos saber, porque no hay mucho escrito al respecto de este grupo, cómo era la dinámica, era un grupo en sí, quién más estaba, qué relación tenían entre ustedes, qué afinidades estéticas, etc. Sí, creo que la afinidad de estética principal era el cine underground americano, o sea, Zonas Mecas, John Cassavetes, que nosotros pudimos conocer en 1965-66 a través del Instituto Ditela, y que nos abrió un camino mental, porque la situación en aquel momento era muy dramática en cuanto a la censura, es decir, todos queríamos empezar a hacer nuestro primer largo, nuestra primera película, y lo que se necesitaba hacer era ir, bueno, como hoy en día al Instituto de Cine, pero en el Instituto de Cine, además, lo primero que existía para calificar un proyecto era una censura tremenda que había, donde te agarraban el guión, te lo desmenuzaban y te quitaban todo lo que tenía de interesante, absolutamente todo, ya todos habíamos tenido experiencias en ese sentido, todos habíamos tenido experiencias en ese sentido, para darles un ejemplo, yo tenía un proyecto presentado con financiación, además que no dependía en su mayor parte del Inca, porque lo primero que habíamos aprendido era, bueno, a tratar de liberarnos financieramente del Estado para poder hacer el cine que queríamos, que no necesariamente era político, creo que tal vez por una cuestión de causa-efecto, todos teníamos algún tipo de pensamiento político que evidentemente no encajaba en lo correcto, y esto era el principio, digamos, de la censura, pero en algunos de nuestros casos también el pensamiento no solo era políticamente incorrecto, sino yo diría moralmente incorrecto, o sexualmente incorrecto, digamos, en fin, no pasaba por el ojo de esa cerradura, y yo tenía un proyecto que se llamaba Eva y los hombres, que era la historia de una chica que tenía seis novios, y el film constituía el día del cumpleaños de ella, ella decidía hacer una fiesta invitando a sus seis novios, algunos de ellos sabían que había otros novios, algunos no, en fin, había, es decir, en esos seis novios estaba representado, era un intento de hacer un mosaico social de la Argentina, estaban, digamos, todas las clases existentes en la Argentina, a través de esas clases de novios que tenía ella, y bueno, todo esto terminaba en una gran cena, donde finalmente uno de ellos proponía que fueran a sacarse una foto todos a la cama de Eva, y la película terminaba, ya habíamos visto mediante racontos, digamos, cómo era la relación de ella, y cómo cada clase tenía un tipo de preferencia sexual distinta, etc., y entonces el último fotograma era ellos sentados todos en la cama para sacarse la foto, digamos, los siete, Eva y los hombres. Cuando esto pasó por la censura, lo primero que me dijeron que tenía que sacar cinco, que podía ser si ella tenía un solo novio, que los otros cinco viera como hacía, le diera la forma de una fantasía, que eso quedara claro que no era lo que pasaba, y que no era real, que podía estar admitido como una fantasía de ella, pero siempre y cuando además no se llegara, por supuesto, a ningún tipo de relación sexual explícita que las había en el libro. Así que bueno, con toda esa buena voluntad, ahí había, estaba la Liga de Madres de Familia, estaba la Iglesia, el Ejército, en fin, eran los, había una representación también de las ALE, de la Sociedad Argentina de Escritores, en fin, todo eso estaba, constituía este comité, digamos, de censura. Con lo cual, bueno, frente a la opción que daba el cine underground, y a todos nos había pasado un poco esto, se presentó como la gran alternativa, es decir, hacer realmente lo que uno quería. Tampoco íbamos a tener una gran posibilidad, lo sabíamos, de entrar en circuitos de distribución y exhibición cinematográfica, porque esos films que íbamos a hacer, como ocurre hasta mismo hoy en día, iban a estar relegados a una sala, a una salida, digamos, totalmente aleatoria, marginal. Entonces, de ahí a pasar directamente a lo que estaba haciendo Meca, que era armar su propio circuito, dar las películas en garajes, en instituciones culturales, en universidades, realmente esto se presentaba como un paso inmediato, era lo que teníamos que hacer, aparte de toda la confluencia estética que se sumaba, digamos, a estas circunstancias que nosotros estábamos viviendo. También nos reflejaba estéticamente, en algunos casos, aquel tipo de cine. Y bueno, así que fue un proyecto, un objetivo, y como todos teníamos realmente en ese momento, hacíamos cine publicitario, se ganaba muy bien, y teníamos posibilidades de autofinanciar estos proyectos. Además, porque, algo que me estaba olvidando, y que es la gran llave técnica, es que esto se iba a filmar en 16 milímetros, como lo estaban haciendo allá. Lo cual reducía el costo cinco veces, digamos, con respecto al 35 milímetros. Y ampliaba totalmente las posibilidades estéticas, digamos, por la pequeñez de la cámara, daba la posibilidad hasta de hacer el sonido directo, que en 35 era poco menos que imposible. En fin, con lo cual cambiaban las ideas respecto a la puesta en escena y todo. Así que bueno, nuestro objetivo fue ese, y a eso nos lanzamos, digamos. Y bueno, lo pudimos, por suerte, llevar a cabo. Después, por supuesto, cada uno se... Después nos topamos igual con la censura, de distintas formas, por ahí en forma más violenta, cuando las películas estuvieron terminadas. Pero bueno, estábamos de algún modo también preparados a eso, por lo menos yo, también Miguel Bejo, que yo que nuestras películas ya también tenían un contenido político a esa altura, muy concreto. Y bueno, yo pasé por un circuito donde se exhibía en iglesias, en sindicatos, en fin, que eran lugares donde más o menos estaba organizada la cuestión, digamos, para poder asumir la clandestinidad, porque eran los mismos lugares por donde pasaba la hora de los hornos, digamos. Era como una variante distinta a la película de Getino y de Solana. Getino se reía, decía, bueno, en toda guerra hay una vanguardia y una retaguardia. Si ustedes son la vanguardia, nosotros somos la retaguardia, pero la guerra se gana con los dos frentes. Así que bueno, eso también facilitó un poco las cosas porque había una actividad ya clandestina, grande, cultural, en esa época en la Argentina. Incluso estas películas nosotros las hicimos clandestinamente adentro del laboratorio Alex. Es decir, figuraban con otros títulos, simulaban ser otro tipo de películas y habíamos conseguido armar como un laboratorio dentro del otro que empezaba a trabajar a las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, digamos, tanto para compaginar como para revelar, etc. Así que bueno, ese fue el principio, el disparador de la experiencia, ¿no? y una gran ayuda también para todos fue que Alberto Fisherman dentro, sin ser exactamente, sin hacer un cine underground, haciendo un cine, digamos, difícil que logró atravesar por el instituto y la censura, hizo The Players versus Los Ángeles Caídos, que temáticamente y como actitud cinematográfica nos abrió, por lo menos a mí, un gran, una gran facilidad en el sentido de ver que realmente se podía hacerlo y confirmar que podíamos hacerlo e incluso, qué sé yo, llegar a un cine de la calle Corrientes como había llegado The Players y que había estado varios meses allí, ¿no? Cámara, parodi. Anda. Abra puerta. Ah, perdón, perdón, corte, corte. Cámara, parodi. Acción. Cámara, sucede. Toma dos. Entra. Playback. Me reencuentro al despertar Con el mundo que te vi Con mi cuarto Con mi chica Con mi taza de café Así que se juntó un poco todo generacionalmente Y bueno, habría que empezar también por todo lo que en ese momento estaba ocurriendo en el mundo porque en ese momento digamos estaba con Béndita en París digamos y todos habíamos bebido de de Godard etcétera digamos creo que fue que era un momento muy muy concreto y muy especial y que esa ola digamos nos nos arrastró un poco En ese sentido vos comentabas recién sobre Fisherman y Players y quería consultarte cuál fue tu relación con la película ¿Fuiste parte del rodaje? ¿Estuviste ahí en los estudios Lumitón? No, 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 no No, realmente yo la película la 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 conocí terminada la conocí terminada y y ahí digamos este nos hicimos nos conocimos con Alberto y nos hicimos muy muy amigos digamos este y prácticamente se se constituyó ahí un grupo informal se se constituyó un grupo informal del que también formaba parte Carlos Orin que en ese momento era medio asistente de Alberto Fisherman y a veces ya director de fotografía de él este y y que andaba siempre este tipo mecas con una camarita de 16 acuerda con una boliér y filmando todo Sorin en ese momento y bueno nos encontrábamos informalmente porque nunca hubo nada este que se organizó ni orgánico nos encontrábamos este en en un par de bares cercanos a nuestras oficinas y ahí digamos este surgían proyectos como el el de la noche de las cámaras despiertas cosas digamos que que surgían este un poco al al calor de la charla digamos lo que pasó es lo siguiente el entonces director del instituto que había sido nombrado por el rector que a su vez era nombrado por el gobierno que es un abogado de acá había impedido la filmación de proyectos de los alumnos que habían sido aprobados por las cátedras etcétera del 70 entonces nosotros afuera del instituto hacíamos como tareas de divulgación se hicieron películas alguna cosa y se organizó el encuentro que le llaman un encuentro nacional de cine y es posible que así hubiese sido su nombre formal pero en realidad era una movilización donde llamamos a la gente conocida para armar un buen despelote por el tema de la censura y ganar un poco de posiciones porque además se nos acababa el año para que no fuera una cosa que quedara cerrada efectivamente al núcleo de los cineastas o estudiantes de cine son traficinos traer personas ligadas al cine de otras de otras latitudes sobre todo en este caso de la capital federal se invitó a Fisherman y un grupo de gente que andaba alrededor de él que eran Filippelli Ludueña que eran publicistas y que estaban digamos cercanos a Fisherman recién mencionas la noche las cámaras despiertas y me quedó algo de lo que mencionabas acerca del circuito de distribución que ustedes por ahí usaban que era un circuito de distribución similar al de Cine Liberación o Cine de la Base este circuito más clandestino y es interesante los roces quizá estéticos que tenían con ese otro cine vanguardista si se quiere o de retaguardia como mencionaste contemporáneo y bueno las noches las cámaras despiertas creo que es como un gran ejemplo de esos roces quería saber digamos cómo había sido tu experiencia en ese evento digamos cómo había sido eso bueno estos roces digamos eran más filosóficos que otra cosa es decir estábamos al tanto de todos digamos que yo firmé la civilización con la cámara de Glaser que Glaser todavía no la había estrenado después la usó él digamos porque había comprado conseguido una 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 Arri 16 de sonido directo digamos que era maravillosa pero yo la estrené siendo que no no teníamos digamos el mismo punto de vista político pero sin duda sí lo que teníamos era el mismo punto de vista acerca de la expresión cinematográfica digamos del cine como un arte y no como una un hecho industrial digamos sujeto a la a la corrección social sino más que nada en algún sentido a la investigación o a la propaganda política directamente pero este no concebíamos digamos este el cine como en ese momento digamos se hacía por lo menos oficialmente en la Argentina y bueno y esto provocaba una cantidad de esto esto a nivel cinematográfico entre nosotros pero obviamente que con el público provocaba ahí sí encuentros a veces fuertes como este de la noche de las cámaras despiertas en Santa Fe donde era presumible que iba a ocurrir eso porque el grupo que hicimos la las películas de que formaron el largo este que se les presentó de la noche de las cámaras despiertas buscaba irritar francamente al espectador es decir por empezar buscaba decirles así a los alumnos de la escuela de Santa Fe que estaba bien que todo estaba bien pero que la democracia era muy linda pero que no iba a ser muy posible que les dieran para filmar les dieran plata para filmar sus trabajos de finalización de curso etcétera sin censurarlos porque realmente el estado funcionaba de esa manera en ese momento de otra manera es decir el mensaje que le queríamos dar era que lo hicieran igual y trataran de conseguir el film y con la plata como pudieran y hacerlo sin tener que depender de la aprobación del estado para poder hacerlo porque ese camino estaba cerrado estaba cerrado y era era darse contra la pared nosotros lo sabíamos bien pero todos los que participamos hay a diferencia de lo que podría hacer Raimundo Gleiser o Getino y Solana ellos trataban de aleccionar digamos al espectador de alguna manera en endulzarlo como como hace gente de un partido político digamos cuando trata de afiliar a alguien y la actitud nuestra no era esa la actitud nuestra era más bien irritar al espectador digamos la actitud nuestra se acercaba más que se yo a a Rambaud digamos que a Marx por un lado si bien coincidíamos en los pensamientos de fondo pero nuestra idea era despertarlo al espectador que en nuestro criterio estaba tan dormido como los cineastas que hacían el cine que el espectador consumía entendíamos que era necesario romper las formas y para poder llegar a otros contenidos si no era imposible fíjense que en aquel momento se hacían películas con dos o tres finales digamos unas para estrenar en la calle en la valle dentro de la industria me refiero otras para ir al festival de Moscú entonces era era con toda y el espectador de algún modo era era cómplice digamos de eso es decir que nosotros buscábamos no sé insolentarnos con el espectador así que claro terminaba pasando esto que pasó ahí en Santa Fe digamos que tuvimos que salir corriendo más o menos habíamos llevado el proyector digamos yo no fui yo no fui a Santa Fe porque sabía que iba a pasar eso había prestado el proyector pero no fui sabía que y el que lo salvó a todos fue Fisherman cuando ya qué sé yo los querían agarrar a piñas a todos y eran muchos y eso era poco Fisherman le dijo bueno bueno después de todo mi protagonista termina muriendo le digo Fisherman es decir así que bueno es fiel victoria o muerte y mientras pensaban si eso estaba bien o mal salieron rajando y volvieron ¿no? y yo entiendo que además no era un público que estaba preparado para ver desnudos para ver todas las las cosas que se veían digamos en la película esa que habíamos hecho en ese sentido en la descripción que se hace de cada película en el texto de Beatriz Arlo es muy interesante a mí por lo menos me resultó muy interesante tu corto cómo estaba llevado a cabo como esa suerte como de de incitación al espectador en relación a lo que haces con esto que va a ser el estreno mosaico y el que se hace el programa sí, sí, sí era muy muy directa la opinión que yo intentaba dar y entre otras cosas que terminaba quemando después después de eso cuando volvía a los estudios donde estábamos filmando entre las cosas que se quemaban era un rollo de celuloide pero también el sentido del cine de Einstein que era como en ese momento con todo el respeto que me merece Einstein pero era como un candado a cualquier tipo de de idea digamos distinta que que se pudiera desarrollar cinematográficamente ¿no? Es curioso porque Paternostro también venía de la publicidad como ustedes sin embargo vos impugnás totalmente el uso que le da digamos a cierto lenguaje ¿no? En esto que decías de no seducir al espectador sino de irritarlo claro bueno porque digamos como 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 publicista como realizador de cine publicitario uno uno tiene muy muy clarito que está filmando por encargo generalmente tiene alrededor a la gente de la agencia del anunciante a la gente de marketing o sea que que todo eso está como muy clarito arriba de de la mesa que se yo dicen por ahí que la la publicidad la poesía del capitalismo y uno que se o cuando está haciendo la publicidad sabe muy concreto que que es así y en nuestro caso esto no creo que nos ayudaba mucho digamos como contrafácticamente a a poder este acercarnos al otro al otro cine digamos a la verdadera expresión ¿no? y se ganaba muy bien aparte haciendo publicidad así que era algo que lo teníamos como claro y sobre lo que hablábamos bastante ¿no? En ese sentido se me vino ahora también como esa forma de utilizar a Eisenstein también como que noto algo similar en el uso de Disconti en la civilización está haciendo masa Sí, sí exactamente también sí con toda la admiración que le tenía y le tengo pero sobre todo digamos que los medios como de algún modo lo siguen haciendo con otro tipo de cine hoy los medios digamos imponían ese cine como un cine oficial digamos que marcaba el límite marcaba el límite y lo que estábamos buscando justamente era superar los límites ¿no vio el gato pardo? ¿cuál la de Pisconti con Aganderón? Sí y Burlán Cáster él le dice para que todo siga igual algo tiene que cambiar ¿le gusta a Pisconti? Sí me fascina ¿qué vio de él? todas salvo las primeras me gusta esa sutileza que consiguen los climas esa perfección última que alcanza en cada escena es un artista convertir en goce estético las miserias humanas me quedé pensando Julio en una cosa que mencionaste recién de cómo un cine marcaba un límite y cómo ustedes trataban de superar ese límite y me fuese a pensar en tu primer largometraje en Alianza por el Progreso en el que hay un personaje muy central que es el del artista comprometido donde también digamos alrededor de ese personaje por el final donde vienen los revolucionarios que lo quieren darle un rifle para que se una a la lucha él dice no, no yo soy un artista comprometido yo esas cosas no las hago como también hay una cuestión de autocriticar ese paso más allá del límite hay como una idea ahí siento como de ver dónde está el límite superarlo y también pensarlo cuestionarlo sí en algún sentido yo tenía claro que el personaje ese Lucho Ruptura el artista ese era yo era yo que también de algún modo que como él moría ahí haciendo la película digamos porque yo mismo tenía que asumir esa esa condición y lo hacía como espejo para para los demás ¿no? porque era era digamos el papel era un papel también muy muy tradicional este del Lucho Ruptura del del intelectual dentro de lo que era en ese momento la la lucha ya digamos política y también intelectual digamos es decir que se aceptaban ciertos límites digamos que no no se podían no se podían traspasar ¿no es cierto? y que en algún sentido por eso fue un gran ejemplo Alberto Fischemann traspasándolos directamente digamos con lo con lo que con lo que había hecho o Julio Cortázar digamos que también los traspasaba es decir había o ya Maristraup en Europa que se yo para ir un poco más allá de de Godard ¿no? Ahí bueno recién pensaba en el final de Players que estaba como este este texto que dice inventen los juegos y lo pensaba en relación bueno alianza y me resultaba muy interesante la puesta en escena de la de la película esta idea de planos largos donde parecería que bueno esto te lo quiero te lo quiero consultar como que hay es muy importante la improvisación de los actores y a su vez esta idea del plano largo único plano para quizás terminar de definir toda una escena quería consultarte cómo fue bueno cómo fue dado eso esa decisión bueno ahí había una decisión digamos estética mía desde el plano secuencia del que estaba muy enamorado en ese momento y y toda la la apuesta un poco fue administrada para para que la película fuera hecha con planos secuencias la película tiene 49 tomas en total y la mayor parte de las escenas están resueltas en en una en una sola toma digamos el rollo de 16 milímetros tenía la la ventaja que dura casi 10 minutos o sea lo que más o menos dura un acto de una película una escena completa con lo cual el en cambio en 35 digamos el rollo normal dura 4 minutos digamos este si no es imposible hay que armar un rollo que es imposible firmar digamos mover la cámara en cambio este en 16 se puede mover perfectamente la cámara y hacer este plano secuencia largo y como entre la intención de la película era también digamos prescindir de de cierta puesta en escena digamos basada en una verosimilitud de Hollywood por eso mismo también digamos el recurso era o o algunas escenas teatrales estáticas como hay y otras donde este los actores digamos rodearan a la cámara y después de ensayar este unas cuantas veces digamos de limpiar la improvisación entonces finalmente digamos ahí largábamos la toma digamos este para seguir a los actores quizás desde adentro de la de la escena esa era un poco la 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 tónica ¿no? y de y de ese modo romper algunos de los códigos digamos de que eran como insalvables en ese momento del plano y el contraplano digamos con el que se armaban y se solucionaban todas las las películas ¿no es cierto? 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 parate carajo hijo de puta ¿qué nos manda? ¿qué mierda te importa? ¿no es cierto? ese fue el motivo principal también de lograr esta estética que por otra parte estaba ya en Jean-Marie Straub digamos una película que me gusta y me gustaba muchísimo es el diario de Ana María Bach digamos ¿no? que está resuelto en una en una sola toma Julio justo te hablamos de tus primeras dos pelis por el contexto de de filmación uno viendo viendo tu primera peli es como muy claustrofóbica digo como incluso todo el tiempo aludís a una ciudad destruida que 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 claramente no está es como si como si el marco de clandestinidad en el cual tuviste que grabarla se sintiese en la película a diferencia de de la civilización que es como que siento que que se respira como otro aire que quizás tenía que ver con con otro contexto entiendo que dijiste ya cuando había vuelto Perón no sé si es más una pregunta si esto es efectivamente así o cuánto incidió el 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 contexto político a la hora de hacer las dos películas y qué tan diferente fue una de la otra si no en realidad no había tan exactamente tanta diferencia política en durante el rodaje de una y otra durante el rodaje de Alianza por ejemplo coincidió con algunos asesinatos asesinatos y cuestiones digamos que había en las calles y había mucho patrullaje policial pero durante el rodaje de la civilización que fue unos días antes de que asumiera Cámpora el rodaje de la civilización también hubo por ejemplo una serie de cuestiones que también hacían que el clima en sí fuese lo mismo yo creo que no que si en realidad que en realidad también en la civilización hay un marco este opresivo que es el protíbulo digamos en general tanto en una como en otra yo traté de de crear una locación intangible que a la vez fuera opresiva y que se superpusiera a la acción y la enmarcara una locación que no existía en la práctica esta era un poco la idea el protíbulo de la civilización es la civilización digamos y la ciudad destruida digamos de alianza es la América América Latina ¿no? como como simbólicamente y y los dos son como son como locaciones que en el fondo no existen en la película sino que son digamos especies de escenografías que se van este reales u otras de estudio más de estudio en la civilización fue más hecha en estudio la civilización pero y alianza no no tuvo nada en estudio pero las dos hay una hay como una intención por lo menos yo tenía la intención de crear ese escenario que era totalmente simbólico y que no no existía en la práctica y que era el teatro llamémosle así de operaciones tal vez en alianza incluso como muy explícito lo del teatro de operaciones digamos donde esto ocurre y en la en la civilización que además la intención también fundamental era juntar de algún modo lo intelectual con lo popular es decir por montones de cuestiones que discutíamos en ese momento que se yo de juntar a Kosanicki con Valeria Lynch este correr por los caminos de la comedia musical tipo Brecht y Purvail entonces tal vez ahí digamos esto le da otro aire sobre todo por la parte musical de las canciones que Alianza no tiene pero el lugar este donde ocurre la fábula porque en definitiva son como fábulas esta gran locación inexistente en la práctica pero que la intención era que oprimiera enmarcara todo representando simbólicamente el fondo de la cuestión sobre la que trataba la película un poco esta era la idea por eso puede ser que la civilización resulte más libre yo creo que es por la música porque además es un musical mal que le pese eso te quería consultar relacionado a eso justamente a esta esta mixtura que hay entre lo mal llamado alto y bajo digamos este y y este juego con los géneros como vos lo mencionabas populares y a su vez también con géneros o sea es un musical pero a su vez tiene mucho de revista porteña digo ese baile que hace Kosarinsky con María Liste algo de revista porteña y algo auténticamente argentino en la película digamos porque mencionas muchas referencias Godard Brecht como extranjeras pero la película es eminentemente argentina y algo muy fuerte y quería no saber si 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 eran películas que tenían que ser antes que nada argentinas digamos es decir tenía muy claro digamos esa calidad que tenía que tener la película esa identidad digamos tenía que ser bien bien argentina teníamos que contar lo que yo quería contar lo que lo que pasaba en la argentina y esto digamos que tuviera digamos una trascendencia mundial que se reflejara mundialmente no era distinto de lo que pasaba o lo había pasado en el mundo pero era bien argentino y en cuanto al género en general yo empiezo siempre por el por el género empiezo diciendo bueno voy a hacer una película de guerra y digamos que era alianza voy a hacer un musical y era la civilización o voy a hacer una película de dibujos animados pero voy a hacer una película infantil pero empiezo por el género después justamente bueno a partir de eso termino corriéndome de alguna forma del género porque le cambio le cambio códigos al género pero pero lo respeto mucho al género empiezo por el género es como la piedra fundamental el género en ese sentido y bueno retomando un poco lo que lo que decía Tomi y esto que estamos hablando de la utilización del género musical hace poco leí tu texto en la revista literal en el número uno de la revista literal y me resultó muy interesante esa distinción que haces entre entretenimiento y diversión que bueno que en realidad como que planteas como que el entretenimiento es como simplemente como una suerte como de evasión de la realidad pero que intentas en la civilización por medio del musical generar un divertimento que a su vez despierte una idea en el espectador sí sí porque la digamos que la idea es que justamente digamos el el espectador no 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 vaya al cine a matar el tiempo digamos no vaya al cine a entretenerse simplemente y y de ahí viene la sí la gran la gran diferencia entre entretenimiento y diversión que hago ahí en ese texto porque digamos la la diversión es una digamos no no adormece la diversión digamos por lo menos en lo que yo intento decir ahí promueve ideas digamos este moviliza el entretenimiento no 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 moviliza el entretenimiento es un opio digamos que este cae medio sobre la sobre las poblaciones y esto la verdad que va mucho más allá porque fíjense que este justamente una de las grandes discusiones que que hubo este en la UNESCO allá por entre el año 2004 y 2009 más o menos ya en este siglo es que la Organización Mundial de Comercio no quiere incluir la palabra cultura sino entretenimiento hablan de las mercancías del entretenimiento finalmente se consiguió y todavía es una cuestión que está en discusión si bien se se hizo fuerte la posición de la diversidad cultural y se está llevando adelante todavía la Organización Mundial de Comercio sostiene digamos que no hay cultura sino hay entretenimiento hay mercancías de entretenimiento con lo cual en el entretenimiento dentro de la Organización Mundial de Comercio se junta el cine con la prostitución o los casinos no es un dato menor y es algo que hasta hasta el día de hoy se discute si bien antes la discusión digamos era más fácil por la Organización Mundial de Comercio y mal o bien lo ha dejado de ser porque tuvieron que dar muchos pasos atrás digamos salió mal el tema pero todavía de todos modos subsiste este tema del entretenimiento que además es muy anglosajón y ellos hablan de entretenimiento y son corporaciones de entretenimiento todo digamos los casinos de Las Vegas o Netflix son de entretenimiento la propaganda hoy proclama que el sexo no tiene problema pase y compruebe mi cama cual es la otra cara del tema quien es el que habla de buenos orgasmos quien es el que quiere echarme a perder un digno orgasmo es tan privado que ni en mi casa lo he escuchado te quería preguntar ustedes como generación el grupo underground como veían a la generación inmediatamente anterior a la generación del 60 si sentían que de alguna manera ustedes eran una continuación o veían una brecha no sé hace poco leía una entrevista a Jusid que él decía que lo veía como un fracaso como un fracaso tanto artístico como técnico si 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 yo soy muy amigo y soy compañero actualmente de Jusid en la comisión directiva de la DAC directores argentinos cinematográficos y si nosotros lo veíamos digamos no queríamos ser como ellos no veríamos lo veíamos como un fracaso no queríamos reflejarnos en ese en ese espejo digamos no queríamos si bien creo que la mayoría de nosotros aprendimos mucho de ellos tanto en sus películas como en el en el contacto personal porque éramos amigos y por ejemplo este Leopoldo Torrenilson era un tipo digamos que en esa época tenía cincuenta y pico de años digamos cincuenta años y nosotros teníamos entre 25 y 35 según el caso de cada uno o sea que no estábamos tan lejos generacionalmente y Torrenilson era un tipo que este tenía muchísimo contacto él lo buscaba digamos con con nosotros pero nosotros éramos muy críticos de de sus del santo de la espada del martín fierro digamos que eran películas que él estaba haciendo en ese momento digamos este sometido en alguna forma a la industria como terminaba sometidos a la industria toda esa esa generación de algún modo digamos cuando caían en manos de la distribución y la exhibición para poder hacer su próxima película pero en ese sentido por ejemplo creo que Boquitas Pintadas de Torrenilson en el 74 fue un poco consecuencia de su contacto con nosotros de ahí este se fue para otro lado después del santo de la espada ahí él se fue después de para otro lado hay que ver que la filmación del santo de la espada fue tremendo porque este había asesores del ejército ahí que le explicaban a Alterio cómo tenía que interpretar al personaje de Bolívar por ejemplo este iban a ver las tomas al laboratorio que no querían que 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 alguien les había enseñado de que los ojos eran importantes en el plano cinematográfico y entonces estaban pendientes de que Alterio tuviera siempre la mirada para abajo y entonces le le bochaban las tomas de Alterio mirando para arriba porque decían que Bolívar tenía que ser siempre una contrafigura San Martín Torvo este traidor que era digamos de algún modo la la visión que tenía el ejército argentino que hacía posible la película porque la película sin los caballos y los soldados que puso el ejército no se hubiera podido hacer y creo que ahí este el contacto que lo sufrió mucho Nilsson y creo que el contacto este con nosotros que era él lo buscaba mucho era grande él incluso nos llevó nos hizo entrar en la DAC en esa época en la asociación de directores algunos digamos no querían porque nosotros no teníamos películas estrenadas oficialmente en la Argentina este y algunos habíamos estrenado en Copenhagen como decía o que se yo en lugares donde se podían estrenar este nuestras películas pero él nos llevó y consiguió que entráramos este y después se apartó un poco de lo que estaba haciendo o sea que de algún modo hubo una mutua influencia yo creo que también hay que tener en cuenta siempre los los contextos porque nosotros teníamos de contexto a la revolución a París del 68 y ellos no digamos habían tenido digamos prácticamente al macartismo como como base de de sus comienzos y a la caída de Perón porque en realidad habían empezado en el 58 este rehaciendo una industria que cuando había que con la caída de Perón en el 55 quedó se destruyó inmediatamente que además era uno de los de los grandes objetivos de la distribución mundial digamos este no no tener competencia digamos en Latinoamérica con el cine argentino que por una cuestión de idioma digamos era muy visto por ahí frente al cine norteamericano o sea o sea que digamos bueno este dentro de cada generación dentro de de su del contexto que la rodea me parece que no no se puede separar una cosa de la otra pero si nosotros no no queríamos ser como ellos estaba toda nuestra intención y bueno de hecho lo hicimos y quería consultarte por tu vínculo con Rodolfo Kuhn también como quizás una generación anterior pero quería saber porque por ejemplo en la civilización eh noto como quizás un diálogo con algunas de sus películas como por ejemplo Pajarito Gómez o Ufa con el sexo si totalmente con Kuni con Pacurondo si si porque este eh teníamos muchas muchas charlas y ellos realmente digamos eh eh también habían pasado por la publicidad en su momento así que era eran este yo los los reconozco como maestros nuestros como maestros nuestros digamos y además ellos tenían muy muy clara era eran muy claros tanto cultural como políticamente tanto Kun como Pacurondo que además eran grandes amigos y trabajaban juntos hicieron esas películas juntos y sí sí un gran respeto digamos hacia ellos para mí fue lindísimo que a Kun le gustara la civilización la idea la idea y como la mente de no esta sola firma ni refresca mejor no hay precio de lista que compre el amor tanto hablar de sexo y de incomunicación Un poco con el sexo y un poco más Para tener hay que comprar Mira que ahora es posada por robar Para tener, para tener Para tener hay que comprar Yo que en otro tiempo diez guitas juntaba Del ahorro hacía mi felicidad Vi que tardaría muchas, muchas vidas Para mis deseos poderme pagar Ahora que no tengo más alternativas Que por no ser pobre ya soy un ladrón Sé que no se puede ser rica y honrada Eso es imposible sin defraudación Para tener hay que comprar Si no te van a condenar Para tener, para tener Para tener hay que comprar Y hablando de la civilización Quería consultarte por el final de la película Por ese gesto que literalmente es arrojar Un cascote a la cámara, a la lente de la cámara Y quería consultarte por ese gesto Que creo que puede ser interpretado quizá de muchas formas Ya sea como un cierre de persiana O al revés Como un llamado a la acción directa Si se quiere No sé cómo vos lo concebiste Ese gesto que es muy fuerte Visto hoy retrospectivamente Conociendo lo que vino después Históricamente hablando Sí, realmente era un gesto de ruptura muy fuerte Que yo quería así Marcarlo así Y que la película lo viene anticipando Porque viene hablando de romper el espejo De no tomar la pantalla como un espejo Y de romperlo Y de romperlo para poder verse Se lo dice Eros un poco a la prostituta Esto que pasa al final Ahí había también la idea Filmamos una autopsia Que está puesta prácticamente en la misma marcha Esta que dice Habremos de morir Pero hay algo que se puede elegir Y es la forma de morir Que es la marchita esta del final Ahí hay Filmamos toda una autopsia completa Pero después fue horrible Digamos cuando la vimos En la Editando De modo que Este Creo que quedaron Diez, once segundos Digamos Porque La idea también De la autopsia Era la ruptura Era la muerte real Digamos Y esto Al ver que no Que no funcionaba Digamos Acentuó más La idea De esta Toma final Que ahí entonces La perfeccionamos Digamos Ya por fuera Del mismo rodaje Que estaba hecho La volvimos a Es interesante Esto que decís De la autopsia Porque pienso un poco En La escena De alianza En la escena En la cual Torturan Al guerrillero Y de golpe Como que Como que Veo como un diálogo En relación a los actores Como espectadores Quizás hasta Esa película Que estamos viendo Fuera de campo Tranquilamente Podría ser la escena Esa en la cual Están torturando Al guerrillero Si Está muy Lo que decís Es un poco Digamos Lo que Lo que pensaba Digamos Con la Con la autopsia Es decir En la escena De la tortura Del Del guerrillero Un poco Es el punto De la película En que La fábula Se torna real Digamos que Ahí De golpe Es eso Y no No hay nada Simbólico Este Es realmente Eso Y Y en la En la civilización Un poco eso Era la autopsia Pero No No Expresivamente Después No 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 dio La No era tan Era más terrible En fin Que la tortura ¿No? La La autopsia Era ya Un Una Una Cuestión Muy Muy Agresiva Con el espectador ¿No? Qué sé yo Incluso Este Lo hemos hablado De una vez Con Gaspar Noé Qué sé yo Este Él Él es un especialista En En agredir Este Espectador ¿No? Y Pero Este Creo que También le pasó Algo parecido Con una autopsia Que después No sé No va a poner En alguna En alguna Película En la de Tokio Creo Porque Evidentemente Que El Cine De un modo U otro Recrea Una fantasía Que Llega A un punto De De la realidad Que la La supera ¿No? Que no Por ahí No El espectador Uno siente Que no No lo va a poder Resistir Quería Quería Me parece Interesantísimo Esto que decís Acerca de De la irrupción De lo real Como algo Que corta La fantasía Y me Me lleva A A Pensar En En Que es algo Bastante Característico Del grupo Ander Que no No hicieron Al menos Que yo conozca Que haya visto Documentales Como Su ruptura Siempre fue Más enfocada A lo que es La ficción Ya sea Tus películas Cosarístico Puntos suspensivos Este Bueno Mismo Ovejo Digamos De players De players De players Por supuesto No Esto es algo Que Hablábamos Y todavía Hablábamos Siempre Es decir Este Para nosotros La ficción Es un documental Del rodaje Digamos Y eso es fundamental Es decir Estar lo suficientemente Abierto Para Para Aceptar El rodaje Digamos En realidad Uno está documentando El rodaje De una ficción Que pensó Y hay un punto Que sería el ideal Donde las dos cosas Se cruzan Y se encuentran Creo que es El ideal De todas películas De ficción Llegar a Y Y con el tiempo Vamos viendo Que Es decir Los documentales Es decir Con todo El respeto Por el documental Digamos Pero el documental Cada vez Es más ficción Es decir Salvo En fin Este Casos Muy Muy puntuales Faroqui Que se yo Salvo Casos Muy Muy puntuales Pero Siempre teníamos Presente Una anécdota Que Había Vivido Raimundo Glazer Que Hacía De todos Modos Documentales Pero Parece que Él había sido Caminaman De Canal 13 Y Y Había Trabajado Con 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 Uno Que Era Hacía El noticiero Del Canal 7 En 1957 58 En Medio De lo Que En el gobierno De Frondizi En el gobierno De Arturo Frondizi Años 57 58 Con Digamos Había Toda Una Lucha Sindical De Resistencia Fuerte Recuerde Que Era un gobierno Digamos Que había Subido Con el Apoyo De Los De los Votos Peronistas Digamos Había Hecho Medio Como Un pacto Con Perón Y Después Le tuvo Que Dar La Espalda Porque Si no No Duraba O Siempre Habrá Pensado En Dársela Arturo Frondizi No Sé Pero Esto Motivó La Inmediata Resistencia Sindical Y Fue Muy Fuerte Con Huelgas Bancarias Judiciales Digamos De Todos Los Gremios Claves Y Bueno Parece Que En Medio De Una De Una Gran Huelga Judicial Una Mañana Cuando Llega Llega El Cameraman De Que Después Fue El Jefe Del Noticiero Del 13 Llega Ahí A La Plaza Ya Había Ya La Represión Había Terminado La Represión Había Terminado O sea Estaban Cerrando Los Los Celulares Que En Aquello Tiempo No Eran Teléfonos Sino Eran Los Camiones De Policía Donde Metían A La Gente Adentro Y Ya Habían Metido A Todos Los Los Que Estaban Manifestando Ahí En La Plaza Frente A Tribunales Y Se Los Estaba Llevar La Policía Entonces El Tipo Le agarró La Desesperación Este El El Cameraman Este Hombre Y Llamó Por Teléfono Ahí De Un Teléfono Público Digamos Consiguió Hablar Con 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 Jefe En El Canal Y Le Dijo Mirá Llegué Tarde Ya Los Metieron No Decirle Que Nosotros Teníamos La Orden De Mandarlo Hoy Al Aire Y Que Te Lo Hagan De Nuevo Y El Tipo Fue No Tenía Asistente Estaba Solo Con Su Camarita Cuerda Bollier Habló Con El Comisario Y Le Explicó Que En El Canal Le Decían Que Lo Hagan De Nuevo Y El Comisario Dijo Bueno A Ver Si Los Tipos Si Quieren En Fin Se Pusieron De Acuerdo Con Lo Que Ya Estaban Arriba El Celular De Los Camiones Los Los Bajaron Y Se Lo Hicieron De Nuevo Para El Caminado Y Salió En Noticiero Era Digamos Lo Que Siempre Teníamos En Cuenta Del Documental Digamos Era Un Poco La Base De Nuestra Idea Y Que Justamente Bueno A La Inversa La Ficción Es decir Siempre Algo Se Termina Recreando Para La Cámara En El Documental Siempre Algo Se Termina Documentando Para La Cámara Digamos Se Terminan Siendo Cosas Para La Cámara En Documental Y Bueno Y La Ficción Es Eso En Definitiva Documentar El Rodaje Decíamos Nosotros Es decir Todas Esas Cosas Inesperadas Que Pasan Y Que Si Llegan A Darse Bien Cruzan La Verdad Cruzan La Realidad Con La Ficción Se Vuelven Las Dos Una Cosa Que También Pasan En El Documental Bueno Iba a decir Las escenas De la Civilización En Las cuales Se Representa La Obra De Teatro Es Muy Interesante Como De La Situación Documental En Rodaje Se Genera Un Poco Esa Sensación En Alianza La Obra Teatro En Alianza No Digo La Representación De Shakespeare En Ah Perdón Si 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 Claro Claro Exactamente Si Ahí Filmamos Coriolano En La Villa 31 Que Con Con la Gente Viendo Además Este Las Las Escenas De Coriolano La Gente Rodando Viendo Las Escenas De Coriolano Y Si Ahí Se Se Juntan Las Dos Cosas Si Se Juntan Las Dos Cosas Y Siendo Que Coriolano Está Usado Ahí Como Como Un Símbolo Digamos Del Del Role Un Poco En Orden A Las Ideas De Engel Y De Marx Digamos A La Función De La Familia Con Respecto Al Estado Que Además Es Un Poco También Lo Que Escribió Shakespeare Cuando Agarró Este Este Tema De Coriolano Que Fue Un General Romano Que Estuvo A las Puertas De Roma A Invadirla Porque Se Había Pasado Al Bando De Los Vols En 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 Roma Y La Única Que Pudo Por Eso Shakespeare Se Interesó En El Tema La Única Que Pudo Pararlo Era La Madre Fue La Madre Es Muy Interesante La Tensión Que Se Genera En Esa Escena Justamente Entre Lo Escena Y Pensar Esa Escena Digamos Porque Es Bastante Fuerte Cuando Aparece En Pantalla Esos Esos Planos Para Nada Inocentes Si Si No Porque Este Incluso Es Si Pudimos Hablar Con 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 El Padre Mujica Para Que Nos Diera Permiso Para Para Trabajar Ahí Este Un Par De Días En La Villa Y Lo Difundimos Para Que La Gente Lo Viniera A Ver Y Prácticamente El día Ese Que El Par De Días Que Filmamos Allí Estas Escenas Vestidos De Romanos Haciendo Shakespeare Y Todo La Gente Vino A Ver La Obra Vino A Ver La Filmación Y La Obra Además Porque Estaban Vestidos De Romanos Y Bueno Lo Que Habíamos Calculado Con Félix Monti Que Era El Director De Fotografía Era También Esos Colores Digamos Mismo Que Están Pintados Algunas Parejas Revocadas De La Villa Celeste Terracota Que Eran Muy Parecidas A Lo Que Era Roma Digamos En Esa Época Se Juntan Muy Bien Tal Es Así Que Incluso Terminamos Poniendo Cuando Llega Haciendo Una Toma Que Coriolano Llega Caminando Por La Vía Del Tren Porque Si No Poníamos La Vía Del Tren No Se Iba A Notar Casi La Diferencia Exacta Digamos De La Actualidad Del Marco Digamos Porque Parecía Realmente Roma Incluso Con Toda La Gente Ahí Viéndola Alrededor Y Demás Y Ahí Claro La La Realidad Y la 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 Ficción Digamos Se Juntan Y Sobre Todo Es Una Ficción Que Es Muy Simbólica Porque Es La Que En Definitiva Está Hablando Sobre Sobre El Tema Central Este De 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 La Película Que Es En Cierto Modo La Relación Entre Entre La Familia El Estado Y El Ser Humano Por Algo La Prostituta Era Algo Bastante Insólito En Aquel Momento Decirlo Así En Cámara Cuando Empieza La Película Asocia Al Rufián Con Su Padre Digamos En Lo que Hoy Llamaríamos El Patriarcado Pero Así Empieza La Película Dice Lo quiero A mi Rufián Pero También Lo quería A mi Papá Mi Papá También Me Pegaba Y Me Quería Con Ese Chiste De Mi Padre Perdón Quise Decir Rufián Perdón Quería Quería Consultarte Acerca De Sin Entrar En Cuestiones Personales Por Supuesto En ¿Qué pasó En ese Largo Periodo Que Estuviste En Actividad Sin Películas Después De La Civilización Está Haciendo Masa En 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 el libro De Primera El País del Cine Habla De Un Ostracismo Este No sé Vos Cómo Lo Cómo 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 No 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 Quería Irme Del País Y Estaba Muy Vigilado Como Para Seguir Filmando Las Películas Que Quería Hacer Estaba Directamente Controlado Así Que No No Quiero Entrar en Detalles Pero Este Me Me Dediqué A la A la Publicidad Digamos Hice Mucho Cine Publicitario Aquí Para Brasil Y Para Europa Y Bueno Crié A Mis hijos Digamos En contacto Con ellos Tuve Este Como Una Dedicándome Al Al cine Fundamentalmente También Produje Produje Radio Donde Había Un poco Más De Posibilidades De De Expresarse Pero Estaba Todo Muy Controlado Y De 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 Estaban Prohibidas Para Televisión Hasta 1995 O sea Después De De Regresada A la Llamada Democracia Digamos Seguían Prohibidas O sea La Película Estuvo Para Argentina Al menos Porque tengo entendido Que se proyectó Para Argentina En Argentina Sí Sí En Argentina Porque se proyectó En Cannes ¿No? ¿Cómo? Se proyectó En el Festival de Cannes Alianza Se estrenó Sí Se estrenó En el Festival De Cannes Y Bueno Después Siguió por una Cantidad De festivales Incluso por el Por el Primer Festival De Rotterdam Que fue En ese Año 1972 En que La película Debutó En Cannes Y Allí Después La compró Una distribuidora Norteamericana Y se estrenó En New York En Enero De 1973 En medio Del Watergate Lo cual Con una crítica Muy buena En el New York Times Lo cual Le valió Quedarse Unos cuantos meses Ahí En el Cine este Del Del Vida Donde se estrenó Y después En San Francisco En Berkeley También estuvo Dándose Durante un año Y Con Con Y La compró También En La Televisión Sueca Que Después Intervino En la producción De La Civilización Claro Y La Civilización Te contigo Que también se proyectó En varios festivales Y también tuvo el mismo Destino En Localmente O sea que Tu cine Por mucho tiempo Nos Pudo ser visto En Argentina En su propio país La Civilización Se llegó a estrenar Aquí en Buenos Aires No Alianza Alianza Estaba claro Que no se podía No la podía estrenar Digamos Ya Eso Todavía Durante el gobierno De De Todavía Vivo Perón Digamos Este El regreso Al peronismo La Alianza No se podía estrenar Octavio Getino Fue puesto al frente Fue puesto al frente de la censura Lo primero que hizo Octavio Muy digno de él Y extraordinario El primer acto de él como funcionario Fue liberar todas las películas que estaban censuradas O sea que por ese lado Alianza Alianza se podía estrenar Me llegaron que no No se podía estrenar Y La Civilización Sí se estrenó La Civilización Se estrenó En el Cine Luar Que era de Alberto Quimnis Ahí al lado Del Teatro San Martín Pero Se estrenó Justo la semana Que Perón Echó a los montoneros De la plaza Así que Eso hizo que Hasta estuviera cortada La calle corriente Fue muy muy Revulsiva Y la película Bueno Tuvo una semana Y bajó De todos modos Como experiencia Siempre Yo me Iba a tomar Un cafecito Enfrente Ahí del Del cine En la calle corriente Y sufría Viendo que Que la gente No entraba Y Después Se lo iba a ver Al boletero Para confirmar Y me decía No Lo que pasa Que le pusiste Un título muy largo La gente empieza a leer Y se va Cuando hablabas De documentales Hablaste De Faroqui Y me Me llevaba A preguntarme ¿Cuál es tu relación Con el cine contemporáneo? Digamos ¿Qué es lo que Si ves Si estás al tanto Si seguís Digamos Lo que es La cinefilia Al cine Digamos ¿Cómo es tu relación Con el cine contemporáneo? Más específicamente El argentino quizás Sí, sí Estoy absolutamente Al tanto Y al día Tanto Tanto como cineasta Como Este Por mi situación Como Como integrante De DAC De modo que estoy Muy 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 al día Con todo Y Y creo que Que el cine Argentino Es un cine Sólido Importante Digamos Que Ha crecido Mucho Y va Y va a seguir Creciendo Y creo que Lo más importante En este momento Es que no Que no quede Desfinanciado El Inca Digamos Que creo Que es El gran Riesgo Que se Corre En este Momento Porque Hay una Ley Que fue Promulgada En el año 2018 Por la cual A partir Del año 2022 Los fondos Del fondo De fomento No van a ir Más al Inca Sino que van a ir A A recursos Generales De la nación Y de ahí Entonces El Inca Le va a tener Que pedir Que se los den Y si Eso ocurre Va a ser Desastroso Para Para el cine Argentino Y bueno Como ha ocurrido En otras cinematografías Nacionales De todo el mundo Así que Hay que estar Muy atentos A derogar El artículo 4 De esta ley Que creo Es 27 4 22 El número De la ley Que Tiene como Puesta una espada De la mocle Sobre la cabeza Del cine Argentino Si no se deroga El artículo S4 Que le quita Los fondos Al Inca Aparte De la situación Bueno Actual Esta que estamos Viviendo Donde El El Inca En este momento Por la pandemia No recibe Digamos Los fondos De los cines Cerrados De las salas De cines Lo cual es Un soberano Problema Que esperamos Bueno Como todo Que termine Cuando termine La pandemia Pero creo Que al margen De eso Hay un Cine muy importante Con cineastas Muy muy Importantes Con un Un rol Muy importante De la Actividad De este Académica Digamos Hacia el cine El Digamos Que ha crecido El cine Argentino Ha crecido Yo diría Universitariamente Es decir Tiene una formación Una formación Muy concreta A través Digamos De 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 la ENERG De la FUC De todos Los Este Lugares De enseñanza De cine Que existen Que tal vez Digamos Encasillen Un poco A los alumnos Pero bueno Es después Una cuestión De los alumnos El El liberarse Y bueno Hay mucho cine Para ver Este Más allá De lo De lo De lo aprendido Académicamente Pero eso Da una Formación Y una Posibilidad Que Creo que le hace Muy bien Al Al cine Argentino Y que está Lleva Magníficamente Adelante No me parece Hace Un rato Mencionaste Que Que el cine Es un poco No un poco No Que el cine Es indivisible De su Contexto Entonces Quería preguntarle Si Bueno Tomando también Por contexto Si se quiere A la historia Digamos Indivisible De su propia Historia Si hoy en día Ves alguna Continuidad De lo que fue No sé si alguna Continuidad Pero alguien Que tome El guante Quizá Estético Si se quiere De lo que fue Su cine De lo que fue El grupo Underground Si ves que hay Algo de eso Que pervive En el tiempo Si yo creo Que estamos Digamos Insertos En los En los Varios nuevos Cines argentinos Que nos sucedieron Digamos Nietzsche dice Que cada Cinco Diez años Se renueva La ideología Y también Creo que Eso vale Para las corrientes Cinematográficas Pero yo creo Que estamos Que por suerte Vienen esas Renovaciones Pero creo que Nuestro cine Tanto Este El plano Secuencia La forma De producción Es decir Algunas inquietudes Dentro del contexto Digamos que en este momento Es distinto Comenzando que El mayor problema Nuestro Era la censura Y es un problema Que Digamos Sigue existiendo A través de la Distribución Pero no A través ya De un Organismo Digamos Este Cultural De modo que Creo que Nuestro cine Está inserto En muchas cosas Digamos Del cine Argentino Actual Porque Creo que Que felizmente Digamos Nuestra Agua De algún modo Entró Entró en el río Y el río Sigue corriendo Con toda Esa Influencia Que de un modo U otro Recibió ¿No es cierto? Que Que fue Fuerte A pesar De la noche Esa Que vino Digamos Del 76 Al 90 Más o menos ¿No? Pero Este De todos modos Creo que Estamos Incertos Ahí En Esa En esas Este Corrientes Y bueno El El Interés De ustedes También Un poco Generacionalmente Felizmente Lo Demuestra También Dos preguntas Que me quedaron Colgadas Julio Son pequeñas Mientras 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 Investigábamos Mientras Revisábamos Digamos Los títulos De tu filmografía Nos encontramos Con dos títulos Que no Que no pudimos Encontrar Uno Es Historias de una soledad Que entiendo Que es tu primer Cortometraje Del cual no sé Si existe una copia Y otro es Eras una bella Comedia musical No pudimos Encontrar Información De estos Mucha información Te explicó Sí Ahí hay un error Historia De una soledad Es este Sí Mi primer Cortometraje Tengo una copia Pero bueno Es un Ganó Un Este Festival Por allí Pero No Lo considero Que es un ejercicio Digamos Este Un ejercicio De De acercamiento Al Al cine Yo En realidad Empecé Si bien Me gustaba Al cine Empecé En sí Trabajando En televisión Es decir Este Era Digamos De televisión Y así que Ese fue como Un primer Ejercicio De acercamiento Al cine Y de hecho Estudiaba Televisión En la Universidad El Salvador El Salvador Así que bueno Este Ese fue como Un Acercamiento Al Al cine Que Me Me acercó Primero Más que nada Al cine Publicitario Un poco Y con respecto A ir a hacer Una Bella Comedia Musical Ese era Un título Con el que Figuraba Al principio El laboratorio Alex La civilización Y en estas mezclas Digamos En estas mezclas De internet Se ve que Que quedó El título Era Hace una bella Comedia Musical La tachamos Entonces Que no era Un mal título También para La civilización Pero Y que hasta Hasta determinados Momentos del rodaje De la filmación Iba a ser el título De la civilización Pero Después Con esto Un poco Que decíamos Del De la De la Documentación De De la ficción En el rodaje Digamos Aparecieron Cosas que Llevaron A este otro Título De De la civilización Está Haciendo Masa Y No deja Oír Era un poco Más corto El otro Título Pero bueno El otro Era más corto Y más Cinematográfico Sí Era más Romántico Y Este Al Y le hubiera gustado Al Al Bonetero Y al Era mejor En un sentido Era así Una bella Comedia Musical Y Aprovecho También ya que Estamos Consultando Por el Archivo Que se encuentra En internet ¿Vos participaste De la Primera Película De Bejo? Sí 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 La Familia Unida Llegando Esperando La llegada De Halloween Sí Sí Participé Totalmente Somos muy Amigos Con Miguel Hasta 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 el Día De Hoy Después Él Bueno Se fue En el 78 A París Se quedó Viviendo Allá Pero Éramos Somos Éramos Y Somos muy Amigos Muy Amigos Y Sí Sí Estuvimos Todos Digamos Todo El Grupo Ese Estuvo En la Filmación De la Familia Unida Esperando La Llegada De Halloween Y Casi Todos Creo Que Participamos En La Película Yo Estoy En una Escena Muy Chiquita Digamos Donde Están Haciendo Un Asado Estoy Comiendo Un Asado Una Cosa Así Excelente Forma De Aparecer La Película Sí Se Filmó En Una Casona Que Había Ahí Frente Al Pasaje La Piedad En Bartolomé Mitre Entre Montevideo Y Paraná Se Filmó Toda Ahí De Noche Y Fue Una Filmación Un Rodaje Muy Muy Intenso Y Muy Interesante Sí Y Que Estuvimos Todos Todo el Tiempo Prácticamente Del Rodaje Generalmente Se Filmaba De No Teníamos Un Interés Muy Grande Por Ver La Película Tanto La Familia Unida Como Beto Nervio Pero Nos Resultó Muy Difícil Encontrar Una Copia De Ambas Sí 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 Yo Tengo Una Copia En Un DVD Pero Que Miguel Que Además Después En París Trabajó En el Laboratorio Eclare Francés Y demás No Le gusta Como está La copia Y Espero Que Y siempre Le pedimos Que la suba Hoy en día Por lo menos Que Que haga Las mejoras Que quiere Y que la suba Digamos A A Youtube O Que Las Libere Para Para Verlas Porque Creo Que Son Muy Muy Interesantes Muy Muy Interesantes Realmente Realmente Son de visión Imprescindible Creo Sobre todo Halloween Aprovecho Para agradecer Personalmente La entrevista Fue Muy Muy Valiosa Y bueno Y todo lo que Lo que Lo que Conversamos Me parece También Muy valioso Para La historia Del cine Así que Muchísimas Gracias Muchísimas Gracias a ustedes Les agradezco Mucho Bueno Y seguimos En contacto Por cualquier Cosa Dale Te mando Gracias También por Pedro Que tuvo Problemas Técnicos Pero Pero nada Estamos muy Agradecidos Julio Mándenle Un abrazo A Pedro Y un abrazo Para ustedes También Grande Vale Abrazo Grande Hasta luego Igualmente Hasta luego Gracias Chao Nos vemos